Muy bien, saludamos a todos nuestros amigos y hermanos también que nos sintonizan a través de Facebook y también luego pueden hacerlo a través de la página de Casa del Lunar que también tenemos en Youtube a quien los invitamos a que se puedan suscribir. Tenemos un problemita con el micrófono, que es el chiquitín ese que teníamos acá. Ahora, se ve que se cortó el cable o algo pasó y entonces no salimos bien con el sonido como deberíamos. Ya en la semana vamos a estar solucionándolo. Pero bueno, tanto la parallada de la semana pasada como esta salimos así como con el eco, porque en realidad el sonido es bien. Ya lo vamos a solucionar con ayuda del eterno. Esta parallada número 49 que comenzamos ayer a desarrollarla de a poquito, la parallada quítese en el libro de Marí. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 21 versículo 10 y a Marca hasta el 25 y 19. Amén. Sí, es. Miren, no tengo la 100% de certeza, pero estoy ahí, me olvidé de chequearlo. Creo que es la parallada que tiene más preceptos de las 54. Tiene 74 mitzvot. 27 positivos y 47 negativos. Pero son 74 mitzvot que tiene esta parallada y creo que de las 54 creo que es la que más tiene. Porque de hecho hay versículos que pareciera que no están conexos con el siguiente o el anterior y son en sí mismo o algo positivo o algo negativo. Y a veces tenemos 3, 4, 5 versículos y sacamos un precepto de ahí, ya sea positivo o negativo. Y acá tenemos un versículo, tal vez hay uno negativo. Por ejemplo, no juntar huelles con, no juntar todos los codones puros. No se pueden, no pueden agarrar juntos. Es el uno en sí mismo. Y el verso siguiente ya va a tener otro en sí mismo. Y se nos juntaron 74 en esta porción. Y como hemos visto ayer, si podemos verlo. Cuando salgas o porque saldrás. Porque saldrás y habla nada más y nada menos que de las guerras. Amén. Amén. Antes de, ¿llegamos al 21 y es? Amén. Ahora vamos a comenzar a leer con la ayuda del Eterno. Vamos a dar gracias y ya nos metemos de lleno en el desarrollo de la predicación. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde que tú nos permites encontrarnos junto a tus siervos, a tus hijos, Padre. A tus redimidos, a tus comprados, mi rey. Aquellos que tú has injertado, Padre, aun cuando no lo merecíamos. Hoy nos encontramos aquí en esta preciosa tarde para hablar de tu palabra, rey. Esas palabras que son vida para nosotros, mi Señor. ¿A dónde iríamos, Padre, a buscar si no en tu palabra todo aquello que tú sabes que ya necesitamos? Allí tú nos dejaste palabras de vida y de vida eterna. Allí tú nos dejaste tus enseñanzas, Padre. Allí tú nos dejaste, Padre mío, todo lo que necesitamos saber para que nos vaya bien, rey eterno. Para poder agradarte a ti cada día. Permítenos desarrollar esta porción, Señor mío, a través de tu precioso Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el cual mora dentro de nosotros, Padre. Hazlo fluir, Señor mío, en esta hermosa tarde. Saca pan de tu Torah. Alimenta a tu pueblo, bendito rey de Israel, tú que eres el dador de la Torah, por los méritos únicos y suficientes de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Aleluya. Glorio sea el eterno. Para siempre. Amén. Cuando comienza la porción, leemos así, 21.10, Libro de Debarí. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando un poquito acerca del 22? 22, verso 4. Aquellos que no pudieron venir a hacer, compartimos que ya está en el canal de Facebook, que está así la predicación. Hoy vamos a ir a hablar del 21.10, dice así, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y a Donai tu Elohim los entregare en tu mano, tomarás de esos cautivos. Y vienes entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la deseas, y la tomas para ti por mujer, la entrarás en tu casa, y ella rasgará su cabeza, cortará sus uñas, se quitará el vestido de su cautiverio, y quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre, un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu esposa. ¿Amén? Hasta ahí, hasta ahí. Interesante, las normativas que nuestro Dios nos deja, interesantísimas. Porque la mujer, mire, que iba a ser traída, como, como decirlo, a ver, como botín, no me salía esa palabra, como botín de guerra, si la mujer le parecía al israelita, agradable a sus ojos, tenía que pasar por un procedimiento a la mujer, antes de involucrarse en el pueblo, y antes de que este hombre pueda hacer algo con ella. O sea, que no era un botín de guerra, así como se ve en las películas tipo caníbares, que se le tiran encima y las violan, esas cosas no están permitidas dentro de un pueblo que tiene moral y ética. Aleluya. Y a la mujer lo que se le pedía era que derrape su cabeza, que se cambien sus vestidos, y que se corten las uñas. Raro. ¿Quién es el que hay? Hay un conductor que dice raro. El de la tarde, ¿no? El de la tarde dice raro. En este caso es raro lo que el Eterno, o a través de su palabra, estaría pidiendo. Pero todos nos llevan a entender que era de las maneras en la cual ellos ofrecían sus cultos idolátricos a sus dioses. ¿Vio, por ejemplo, Cruella de mí? ¿Qué tienen las uñas Cruella de mí? Guarda la manita. Tengo una maniquíura aquí. ¿La vieron? Es una forma que se utilizaba de que viene de la antigüedad y que era para ofrecerse a sus dioses. Cada uno tenía sus formas de culto. Por ejemplo, cuando vemos a Elías, como los enemigos de Elías le ofrecían a su dios, le ofrecían una forma de culto. Cortándose, sacándose sus cuerpos. ¿Verdad? Eran formas que Baruch HaShem, que no las tengamos en mente. ¿Eso hacían? Sí. Y en estos tiempos también hay diferentes formas de que cada uno lleve sus cultos adelante. En este caso, la mujer lo que se le está pidiendo es que pueda cambiar su vida y tratar de involucrarse en nuestro pueblo, a ver si a ella también le agrada estar entre nosotros. No se la obligaba. No se la obligaba. Por eso dice la Escritura que va a tener un mes entero para poder llorar a su madre y a su padre. En ese tiempo, en ese tiempo, la mujer iba a tratar de involucrarse dentro del pueblo y el pueblo iba a tratar de involucrarla también. Ponerle sus costumbres. Bien, esto nosotros lo hacemos así. Y así, cada seis días tenemos un día que se llama Shabbat y le vamos enseñando cuál era el fin de todo esto. ¿Cuál era la finalidad de esto? La finalidad es lo que nos va a enseñar muchas veces la Parashán, en esta, a veces muy sutilmente y otras más tajantemente. Pero la finalidad es que no haya yugo desigual dentro de nuestro pueblo. Los creyentes con los creyentes, no con los incrédulos. Lamentamos, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que se han constituido de una mala manera y a la larga o a la corta van apagando las consecuencias. Cuando hay yugo desigual. ¿En qué sentido lamentamos? En el sentido, a veces me dicen, ¿cómo yo no me enteré antes? Ya, ya está hecho. Pero hay una forma de santificar al esposo. Cuando vamos al 1 Corintios capítulo 7, ahí Pablo también nos enseña mucho acerca del matrimonio. Cómo la mujer puede santificar a su esposo, que es incrédulo aún. Y yo tengo algo que les voy a enseñar y quiero que se lo graben y que nunca lo pierdan. Que no dejen caer esto. A veces la gente cree que nosotros predicamos de ideales. Eso sería lo ideal. Pero la verdad es que estamos lejos de la realidad, pastor. Estamos muy lejos. Eso es casi imposible. Miren. Eso puede ser casi imposible para un incrédulo. Para mí no es imposible. Aleluya. Porque si mi Dios, a quien amo y a quien sigo sus pisadas, me dijo que lo puedo alcanzar, es porque lo puedo alcanzar. Amén. Así que no interesa cuál lejos nosotros veamos que... No, pero eso... ¿Usted por qué no conoce mi situación? No me interesa. Me interesa que el ideal está escrito y el ideal no falle, no miente. Porque para muchísimas cosas nosotros nos nace la motivación y decimos, todo lo puedo en Cristo, hermano, que me fortalece. Bueno, eso también. Amén. Aleluya. Eso está dentro de todo lo puedo. Entonces no me diga que es una utopía. Porque no lo es. El hombre puede santificar a su mujer que es incrédula porque tal vez no sabía. Y luego el hombre tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que su mujer salga de esa situación y se convierta también en una creyente. Un día mi pastor me enseñó algo muy preciado para mí y me dijo, el hombre es el reflejo de su mujer. Dice que, pastor, ¿cómo sería eso? Cuando un hombre abre su boca, creyentes, cuando un hombre abre su boca y cuando vos escuchás a su mujer, aparte, deberías escuchar el mismo discurso. Pero cuando vos ves que el discurso de una de las dos partes es diferente, el que tiene la responsabilidad ahí es el esposo, no la mujer. Porque el esposo es el encargado del hogar, el esposo es la cabeza de la familia y si la mujer anda hablando cosas que no debe, no mires a la mujer, míralo a él, que te está mostrando una apariencia que no es. Entonces yo me quedé ahí y dije, ¿cómo hablará mi esposa? Cuando yo no estoy, pastor, dígame. Nosotros como hombres tenemos una responsabilidad y un ministerio que tal vez no le damos el peso que tiene y se merece. El peso y la responsabilidad que nuestro rey nos demandó de su palabra. Nuestras esposas son nuestro reflejo, nuestras esposas deben ser el reflejo. Lamento cuando la situación está distorsionada y la que es columna de hogar es la mujer en vez de la esposa. Lamento por la mujer, ¿verdad? Que tiene un doble de trabajo. Llevar adelante una familia, o sea que el esfuerzo es doble, arrastrar al medio creyente. Todavía no lo es de todo, pero bueno, hay que tener un poquito más de paciencia, téngale un poquito más de paciencia. Poquito más. Pero hagan todo lo que está a su alcance para que el Eterno corrija esa situación. Y cuando el Eterno corrija esa situación, va a tener que usted, mujer, ahora formar en su carácter, la sumisión también, bien entendida. Bien entendida. Nosotros no estamos para pisarle la cabeza a las mujeres. El otro día me pasaron un pequeño videito así, 40 segundos, donde un pastor decía Ustedes, cuando su esposo les diga algo, cállense y háganle caso a su esposo. Y son de esos que les gusta gritar y así, desaforados. Y son los de la sana doctrina. Y no hay otra palabra como esa que es la verdadera. Entonces el esposo le podría venir a plantear cualquier cosa a la mujer y la mujer debería someterse a lo que el esposo decía. No. Un esposo que esté sujeto a machia. Si el esposo no está sujeto a machia, lo lamento. No tengo por qué andar siguiendo lo que usted me dice. No vayas a la iglesia, todos los días dentro de la iglesia. Yo escuchaba eso en casa. ¿Sí? No era todos los días, de una forma exagerada. No era cuando el hombre quiere... No era todos los días, pero ahí teníamos a mamá, mamá fiel, fiel. Seguía al Señor, seguía al Señor, seguía al Señor, seguía hasta el día de hoy. Sirva, sirva, sirva. Consecuencias. Acá estamos. Este es yo, ahí está mi esposa, ahí están mis hijos, por allá está mi hermana, con su esposo, todos creyentes. Cuando éramos todos incrédulos. Por la fidelidad de una persona, el Eterno comienza a añadir. Por eso es que sí se puede, cuando me quieren venir a veces con el cuento. No, pastor, ¿usted por qué no? ¿Cómo no voy a conocer? Yo ya pasé por ahí, ¿qué me está diciendo? Siempre le digo en forma de broma. Papá mono con banana verde. Está gastando palas sin consecuencia. Ya estuvimos ahí nosotros, porque el Eterno nos hace pasar por experiencia antes de ponernos acá. Por más jovencitos que seamos, abajo, hay muchos caminos recorridos, con unidad lo decimos, pero damos gracias por eso. Y en esta para allá, cuando salimos a la guerra, en estos 74 mitzvot, que hay 27 positivos, 47 que son negativos. Hoy quiero sostenerme, tratar, porque hay muchas cosas lindas para aprender, para compartir. Estábamos ahí hablando con mi esposa. Cuando vas a construir una casa, ¿cómo la tienes que hacer a la casa? Si hace esta raza, tienes que hacer la casa. Ah, bien, en la para allá salía hasta una mitzvah de cómo había que hacer la casa. No la podíamos hacer de la forma que nosotros queremos. Si vas a hacer una terraza, ¿qué había que hacerle a la casa? Un cerco de protección. Un cerco de protección. ¿Se acuerdan cuando a Masías le trajeron a un hombre por arriba del techo? Sí. ¿Y lo bajaron? Sí. ¿Cuatro amigos? Eran cuatro. ¿Cuatro amigos? Sí, sí. No sé si que le están viendo aquí, es que esto es bien. Resulta, lo bajaron por el techo. ¿Tenía terraza esa casa? ¿Cómo abrieron el techo? ¿El techo era dormidón? Hicieron un agujero. ¿Cómo habrá sido esa situación? ¿Por qué no hay que hacerle un cerco a la terraza? ¿Había terraza en esas épocas ya? Sí, sí, sí. ¿Qué había? ¿Entendieron el texto? ¿Si lo leyeron? ¿Por qué no hay que hacerle un cerco a la casa de la protección? ¿Cómo casa un poco? La Torá, la Escritura, se le dice que es nuestro cerco. Y la Torá y la Escritura se le dice que también guardar una mitzvá cumple la función de abogado suyo. Va a ser su abogado penante el juez en el día del juicio. La mitzvá va a decir, el hermano fulano guarda el Shabbat correctamente cuando se repasen los mandamientos y lleguemos al cuarto. Y la mitzvá es guardar el Shabbat. El Shabbat va a salir en defensa de nosotros como un abogado, como nuestro ser. El hermano guarda el Shabbat. El hermano honra a su padre y a su madre. Y cumple la función de abogado o de cerco protector. Pero nosotros ya tenemos el nuestro, ¿verdad? Abogado tenemos para con el padre. Aquel que es la Torá viva y encarnada. Que siempre va a pelear en favor de su pueblo. Y los méritos que nos faltan, él va a estar ahí para suplir esa parte. Siempre y cuando nosotros hagamos todo lo que está a nuestro alcance. Ahí entramos en otra cuestión muy aidar finito. Siempre les comparto algo a ustedes. Si usted tiene que trabajar en Shabbat, por ejemplo, toca trabajar, este sistema es anti-Shabbat. Se entiende en el cual vivimos. Pero todo lo que está a nuestro alcance debemos hacerlo para que ese día pudiese el hombre, el Señor, tocar el corazón que se apiade y nos regale ese día como franco aunque sea y podamos cumplir con el Eterno en el día de Shabbat. Eso es lo que está a nuestro alcance a mi disposición, rey. Y eso lo voy a hacer y después usted hará la parte que me regla. Cuando salgas a la guerra. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Lea conmigo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice así. Tú pues, sufres penalidades como buen soldado de Yeshua HaMashiach. Ninguno que milita se enreda. Segunda de Timoteo. Está mal acá el texto. Rodrigo, mirá. Ahí no estoy corriendo. Perdón. Segunda de Timoteo 3, 4. 2, 3. Amén. Solo, eh, que me grito solo. Ahora sí. Tú pues, sufres penalidades como buen soldado de Yeshua HaMashiach. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por... Soldado. Soldado. ¿Cualquiera puede salir a la guerra en Israel? No. No. Necesitábamos cumplir muchísimos requisitos para poder salir a la guerra. En el capítulo 20 del libro de Deuteronomio se detallaba inclusive el procedimiento para los que ya eran soldados. Antes de salir a la guerra se hacía un último filtro para ver si el soldado estaba preparado o el soldado tenía la ropa del soldado pero todavía estaba un poco verde. No se lo mandaba a la guerra, se lo hacía volver a su casa. Pero debemos entender que el Eterno nos ha tomado a nosotros por pueblo pero también somos... ¿Qué dice ahí? ¿Qué dijo Pablo? Sufre penalidades como buen soldado a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados y habla también de la palabra ninguno que milita que es militar también. Hoy inclusive los partidos políticos utilizan esta palabra y dice la militancia. Los militancias. Todas estas palabras están justamente los... aquellos que se preparan para ir al ejército. Un buen soldado sufre las penalidades. Un buen soldado antes de llegar a ser soldado pasa por un periodo de preparación. No es soldado el día que entra, es soldado el día que se gradúa. Primera de Timoteo 6.10, 6.12 a ver si te pegué ahora. Primera carta de Timoteo 6.12 Pelea la buena batalla de la fidelidad. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos soldados, tenemos que pelear la buena batalla. Filipenses 2.25 Antes de desarrollar el tema me gustaría dejar el concepto claro. Filipenses, carta a los filipenses. Amén. Capítulo 2, versículo 25. Mantuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y ¿qué más? Compañero de milicia. Compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Uno más para cerrar la idea. Primera de Timoteo 1.18 Este mandamiento hijo que lindo cuando te dicen así. Le mando un saludo grande y agradecerte. Aleluya. Recién lo estaba mirando estaba mirando la transmisión en vivo también ellos arrancan mucho más temprano que nosotros y pude verlo bastante. Un saludo grande para todos ti. Amén. Este mandamiento hijo de Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia milicia. Fíjense ¿por qué me me fui para acá? Este Barín cuando arranca la parasha dice cuando salgas a la guerra y Pablo mantiene un lenguaje somos soldados de esta milicia le mando a mi compañero de milicia sufre las penalidades como un buen soldado mantiene ese lenguaje Pablo porque entiende que nosotros en este mundo estamos en guerra. No es que estamos aquí solamente de paso y así como que nos las vamos a llevar de arriba. No. Estamos aquí y estamos inmiscuidos en esta guerra que no cesa y a veces se nos olvida el concepto como creyentes sobre todas las cosas cuando va más o menos el barco naufragando y medio encarrilado o sea que las cosas en nuestras vidas van bien nos olvidamos que aún así todavía estamos en guerra. Aleluya. Se nos escapa el concepto. A Pablo no, fíjense que todas las cartas paulinas vienen hablando en ese lenguaje en ese tono. Militar, ser soldado, compañero de batalla, compañero de milicia. Pablo no perdía de vista que estaba en una guerra que tenía enemigos y que esos enemigos estaban allí para hacerle la vida un poco difícil. Nuestro Maestro y Señor también dijo que en el mundo nosotros tendremos aflicciones porque tenemos enemigos. porque no todo va a ser sencillo ni color de rosas. A mí me gusta contarla, hay gente predicadora de buenas nuevas porque creen que son buenas noticias. Agarra el libro Apocalipsis y fíjense qué buenas noticias que hay para nosotros los presentes. Aleluya. No. Es maravilloso este libro. Hay muchas buenas noticias ahí, hay que leerlas. No se trata de eso, de que caiga simpática la noticia. La noticia que el Eterno tiene para nuestras vidas es que estamos metidos en guerra. La noticia que el Eterno tiene para nuestras vidas es que recordarnos que en este momento nosotros tenemos soldados que están en el frente de batalla. Que tenemos otros que están metidos en el campo de batalla. Hay otros que están en las trincheras y hay otros que ya están en los escritorios y todos somos importantes. Amén. Los que están al frente, los que están de apoyo, los que todavía no salieron y están guardados en las trincheras y los que están comandando desde detrás de un escritorio. Todos somos importantes en este cuerpo, en este ejército. Amén. Tendríamos que también recapacitar y entender que a mayor madurez vamos subiendo de jerarquías. Y ahí estamos complicados. En el tema jerarquías estamos complicados. Estamos faltos en algunas áreas y en algunos sectores. En algunos tenemos en demasía y en otros tenemos muy poco. Nosotros tratamos de hacer nuestra parte de colaborar para tratar de equilibrar esas zonas que tal vez todavía nos puede entrar el enemigo muy fácilmente. Zonas o flancos fáciles, débiles. Estamos tratando de fortalecerlos. Y siempre les recuerdo algo. Un buen creyente tiene que ser 4 por 4. Un buen creyente tiene que saber que un día le puede tocar estar en el frente de batalla, un día le puede estar tocando de apoyo, un día va a estar escondido en la trinchera porque siente temor, porque se levantó, tiene un mal día y va a tener alguien que igual va a estar ahí para apoyarlo. Aún en la guerra el que alcanza agua es importante. Y también es importante el que ya está detrás de un escritorio que muchas veces son los menos valorados. Pero muchas veces los que están detrás de un escritorio es porque ya estuvieron tanto tiempo al frente de batalla que ahora ya están capacitados para enseñarles a otro por dónde atacar y cómo defenderse. Muchas veces los que están detrás de un escritorio ya han perdido algún miembro de su cuerpo, por eso es que no pueden salir más, ya han vivido, ya pasaron por esas aguas, ya han tenido la experiencia de lo que es estar en la batalla cuerpo a cuerpo, han luchado, como dijo Pablo, han luchado o han batallado la buena batalla de la fidelidad. Y esas personas son las que yo generalmente trato de honrar en mi vida, esos que ya tienen un recorrido, hoy están en escritorios, porque sé que no es fácil estar en ese lugar, y también sé que tal vez para llegar a esos lugares hay que perder una parte de nosotros, y hay gente que no está dispuesta a perder una parte de sí misma. Con la madurez nosotros desarrollamos autoridad, y la madurez no es algo sencillo de adquirir porque para adquirir madurez hay que adquirir experiencia. Como en los trabajos, una cosa es cuando uno empieza un trabajo, el primer día cuesta, el segundo, el tercero, hasta que le vamos agarrando la mano, y ya con el paso del tiempo vamos adquiriendo tal experiencia en la cual ya estamos maduros y casi que hasta tan chero para hacer algunas cosas, nos sale más sencillo. cuando le cuento a usted, le cuento por ejemplo cuando yo tenía que preparar una predicación en mis comienzos, entre el miedo, el pánico, y que digo señores, y que como, por donde, que versículos, que historias, que me agarraba unos chuchos y tal vez tardaba quince días, hoy tarda un poquito menos, pero ya por otros motivos, pero con la madurez, con la experiencia que hemos adquirido, hoy la cosa fluye más sencilla, eso sí, y tenemos que recordar que nosotros no peleamos solamente con agentes, soldados, extraños, sino que tenemos las muestras también dentro de nosotros, como lo mencionamos ayer, y como lo mencionamos creo que hace tres años atrás, y voy a dar este ejemplo, así como la Torah era comparada a la dulzura de la miel, ¿se acuerdan de Yip Yon? Lo vimos la semana pasada, el panal de abejas es comparado a la Torah de vida, a los dulces, un demonio es comparado a una mosca, que trata de hacer la mosca cuando ve algo dulce, no se dan por vencidas las moscas, si usted la echa, ¿qué hace la mosca? Vuelve la mosca y nunca se cansa, ¿qué hay que hacer para que la mosca se deje de molestarnos? no queda de otra, ¿verdad? o tiene que estar caliente cuando llega se quema pero se nos intoxica la miel, ¿o no? hay que matar la mosca y cuando termina la parasha dice hay que exterminar a maleca no queda de otro cuando el eterno lo manda a Shaul le dice Shaul vas a salir a la guerra contra las amalequitas y vas a matar todo lo que tienen lo vas a dejar nada destruí todo no dejes a nadie vivo es el momento no va a haber otro momento es ahora Shaul ¿qué hizo Shaul? perdonó al rey perdonó algunas cositas que estaban lindas dijo esto lo vamos a traer para hacer sacrificios a nuestro Dios los soldados se entretuvieron ahí también con algunas cositas que a sus ojos le parecieron atractivas se perdió la oportunidad Saúl obviamente que fue castigado y destituido pero todo obviamente que el plan del eterno tenía un porqué capítulo 12 del libro de Mateo vamos a compartir allí versículo 40 y 3 dice así cuando un espíritu maligno sale de una persona va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo entonces dice volveré a la casa de donde salí cuando llega la encuentra desocupada barrida y arreglada luego va y trae otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero así también le pasará a esta generación malvada interesante ese texto interesante la casa barrida la casa arreglada pero la casa se quedó sin miel no hay alimento en esa casa está dice la escritura que la casa está desocupada o vacía y tenemos dentro de este cuerpo ministerial no solamente en casa de monar tenemos muchos soldados que están con sus casas desocupadas vacías aunque están arregladitas aunque ya están barridas aunque la parte más oscura que había ya salió pero todavía está vacía y cuando está vacía en vez de tener una mosca dando vuelta la mosca no encuentra nada atractivo porque no hay miel pero va a ir la mosca a buscar siete y va a venir la mosca a hacer su nido y el postre estado de la persona es peor que el primer estado de la persona ese es nuestro corazón y nuestro interior cuando el eterno viene a nuestras vidas nosotros solíamos decir yo tuve un encuentro con el señor había una iglesia inclusive que para vos ser miembro de la iglesia tenías que ir a hacer un encuentro con el señor o sea te daban una cita y todo tal día hasta la hora el señor va a estar ahí y te vas a tener que encontrar con él y te cuesta tanto hasta el día de hoy lo siguen haciendo el encuentro con el señor te cuesta tanto para ser miembro activo en ese día entonces te bautizaban y hacían todo lo que encontrarte con el señor y salí acá y así nos encontrábamos nosotros la casa barriga la casa limpia pero después la casa hay que comenzar a trabajarla y hay que comenzar a llenarla no la podemos dejar vacía porque cuando la dejamos vacía vuelvo a repetir la mosca se aburrió no hay nada rico para comer ahí pero entonces va a ir a buscar siete y van a venir ocho horas contra la casa vacía solamente para traerle destrucción en forma de revancha ya que no hay nada para comer rompemos todo arruinamos todo así a veces son nuestras vidas mis hermanos cuando dejamos la casa ordenada pero vacía sin palabra sin oración sin lectura en la semana sin consagrar nuestras vidas sin apartarnos del pecado todavía inmiscuyéndonos ya no en esta guerra sino en los placeres de este mundo y la casa está vacía y entonces las moscas se entretienen como dijo una vez alguien poniendo otro animalito como parábola y ejemplo cuando el gato no está los ratones hacen fiel como la guerra que nosotros libramos es una guerra absolutamente espiritual en la guerra espiritual las reglas son diferentes las estrategias que debemos preparar son diferentes nuestras reacciones tienen que ser diferentes tenemos que entender que hay un lenguaje que es diferente pero vuelvo a repetir algo a veces nos olvidamos que estamos en guerra entonces como no hay guerra no hay estrategia si yo le pregunto a usted ¿por qué Daniel oraba tres veces al día? ¿por qué Daniel cuando oraba miraba al oriente? ¿por qué hacía eso Daniel? habrá sido una casualidad pero vos casualidad era misma que Neemías por ejemplo tres veces al día mirando hacia el oriente es la misma que Abraham y es la misma que Isaac tres veces al día mirando hacia el oriente Abraham dice que agarró a sus siervos y fue a rescatar ¿a quién? a su sobrino y fue y venció cuatro reyes por lo tanto Abraham de guerra algo sabía aunque lo pintan ahí como un bueno Abraham sí que bueno Abraham tremendo nemo que rey tenía miedo y vino y trajo el botín y se lo presentó al sacerdote para el pizzer y mire lo que tengo acá está y lo que hicieron adornar Abraham oiga yo no me no me meto en esto de el sistema mundo de tome por abajo de la mesa nada yo me sostengo ante mi Dios siempre hay cuestiones que vienen muy sutilmente en nuestras vidas porque estamos en guerra cuando volvió Abraham de la guerra siguió en guerra no había descanso y hay un bidrash que dice que la peor guerra es cuando ganamos una batalla porque volvemos de la batalla y como vuelve nuestro ego de la batalla todo lo conseguí ese trabajo que quería ese auto que quería esa casa que quería ahora si mi familia está bien y uno se siente con el pecho unflado y el señor dice esa es la peor guerra esa es peor que la que libraste hace 5 minutos atrás y pudiste vencer esta es peor aquello lo tenía un objetivo y fuiste y lo conseguiste se materializó lo ves lo tocas lo tenés este no se ve el ego el orgullo que se puede meter dentro nuestro por eso es que continúa la batalla agentes externos agentes internos también los internos son los peores nuestras emociones son nuestros peores enemigos nuestros sentidos son nuestros peores enemigos que es los que estás viendo a tu alrededor bien me faltaron muchos hermanos hoy la hermana Erika ha tomado menos pero hermano eso hoy tocó un poquito mejor que la semana pasada y antes decíamos no se sintió la presencia nos poníamos en modo espiritual eso que significa que Dios no estaba ahí o sea que Dios es un mentiroso y falta su palabra sáquese de eso de la cabeza pero éramos emocionalistas si no llorábamos no había emoción no había emoción en el culto había que llorar si no se caía nadie en el culto el predicador no tenía gracia no tenía unción de Dios no tenía llamada no tenía nada podre predicador y usted le decía que no se cayó ¿qué predicó el hermano? ¿qué versículo? ni idea no estuvo muy bueno la casa está vacía la casa está lista para que vuelvan ocho monstras a hacerte la vida imposible las emociones son un partido que todavía no lo vencimos y como dice el que es que a vos dice no creas que eres no confíes en ti mismo hasta el día ¿hasta cuándo tendría que decir? no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte cuando te mueras podés confiar en vos mismo por eso el apóstol decía cuídate de ti mismo y de la doctrina ahí habíamos mencionado en una predicación cuatro tipos de ataques diferentes el de romanos capítulo 7 versículo 15 es el primero que vamos a hablar hoy cuatro ataques diferentes que vienen contra nuestras vidas y debemos tenerlo en cuenta y no perder de vista carta a los romanos capítulo 7 verso 15 y vamos a leer el verso 19 15 y 19 porque lo que hago decía el apóstol Pablo no lo entiende pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y el 19 porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago miren el juego de palabras que hace Pablo lo quiero hacerlo bueno pero la verdad es que todo el tiempo no me sale termino haciendo siempre lo que no quiero y eso es mal por ejemplo intentamos ser humildes pero nos vence la soberbia intentamos ser sencillos pero el ego a veces se nos infla el pecho la generosidad que debemos demostrar y la que intentamos ser pero muchas veces nos estamos mirando más nosotros el bolsillo a ver que es lo que podemos dar que lo que debemos dar entonces nos volvemos mezquinos siempre le pongo ese ejemplo para mi es muy sencillo y me resulta práctico hoy no le podemos dar a una persona como tzedakah porque a veces nos gusta utilizar a los mesiánicos de veces hebreanos nos gusta utilizar términos que suenen más hebreos y le damos una tzedakah de 10 pesos que va a hacer esa persona con 10 pesos bien no sé si nos alcanza dos caramelos un caramelo porque si no no tienen para darte vuelta porque no hay monedas o sea que no alcanza para nada la bondad versus la maldad el amor contra el odio el perdón o el extender perdón eso es lo bueno pero nos termina venciendo lo malo que es lo malo el rencor esas cosas guardadas que tenemos todavía dentro de nosotros digamos estamos en guerra estamos en guerra cuando salgas a la guerra es como muy optativo por eso es que hay que verla para allá que te eches porque saldrás a la guerra salir vas a tener que salir en algún momento te van a sacar de la trinchera si todavía estás escondido si no le quieres presentar batallas al rencor en algún momento el eterno te va a hacer salir a la batalla porque le vas a tener que presentar porque el que no perdona no será perdonado muchos años de creyentes pero guardando amarguras tristezas rencores que te terminan llevando al odio y donde está el amor cuando hay odio no existe las dos cosas juntas no conviven los yugos desiguales amor y odio amor y odio yo soy cuando hay relaciones vieron que se dice las parejas sobre todo relación de amor y odio un día se aman al otro día se fajan no existe eso en nuestro pueblo no existe o nos amamos o nos odiamos y en nuestro pueblo el odio no existe por lo tanto nos queda amar amén el amor prevalece sobre todas las cosas el verdadero y el puro y el genuino amor del eterno echa fuera todo tipo de temor de odio de rencor de resiliencia arranca de nuestra vida amén el perdón cuando extendemos el perdón a alguien mire eso que usted hizo la verdad que a mi me decepcionó me odió pero el eterno me puso un corazón en mi que le brinde una nueva oportunidad lo perdono y lo perdono y no le recuerdo más su pasado si hay una mitzvá que el pueblo judío cumple es que cuando alguien se convierte al judaísmo esa persona su pasado se le borra nunca más se le recuerda que no nació de un vientre judío en las relaciones cuando nosotros le extendemos el perdón a alguien no tenemos por qué andarle recordando su pasado que si no no es perdón ese agente que vimos es totalmente interno el que estaba hablando Pablo no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago Lucas capítulo 4 verso 31 vamos a ver que dice Magia también acerca de la guerra descendió Yeshua a Kefarnahú ciudad de Galilea y les enseñaban en los Shabbat y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo déjanos que tienes con nosotros Yeshua Nazareno has venido para destruirnos yo te conozco quien eres el santo de Dios y Yeshua lo reprendió diciendo cállate y sal de él entonces el demonio es un agente eterno derribándolo en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo que palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen saben como generalmente se materializan los demonios en la vida de un creyente por puertas abiertas que nosotros vamos dejando y son a causa o a consecuencia de no haber podido vencer esa área de nuestras vidas que recién mencionamos el orgullo la soberbia la falta de perdón el rencor el odio cuando no podemos vencer eso se nos materializa generalmente y la mayoría de las veces en un demonio alguien que nos va a azotar todo el tiempo como decía como dijera Pablo un mensajero de satanás los demonios vienen a nuestra vida ¿saben cuándo? cuando no podemos vencer primero la parte interna nuestra entonces se materializa algo externo contra nuestras vidas ¿ha visto alguna vez un demonio? ¿manifestado en una persona? hable con la persona pregúntele ¿por qué le pasó eso? la verdad es que no sé hombre que no va a saber si sabe no puede vencer la pornografía esta paraya habla mucho acerca del seno del acero del vencimiento de la persona que debía bueno viene toda una emisión seminaria ¿por qué causa? para afuera fuera del acampamento salga así lo podemos lo podríamos buscar y todo pero no hace falta ¿por qué dice que no sabe? si, si sabe pero como usted no quiere vencer la parte interna la conscupiscencia que ahora la vamos a ver ahí no quiere vencer eso se echa y se deja vencer así la verdad es que no puede no quiere porque no salió a la guerra no es que no puede es que no salió nunca no se presentó a la batalla por eso es que no se va eso de su vida muchas veces antes de pasar a la tercera son cuatro muchas veces las manifestaciones de enfermedades psicosomáticas otra ay me falta el aire me falta el aire ¿por qué te falta el aire? no, no sé no sé no sé ¿segura que no sabés? no sé es que en realidad pasé una recién una amargura me hicieron pasar y me va a dar no sé si sabés por qué te falta el aire y sabés por qué te falta el aire se manifestó psicosomáticamente las alergias las ronchas la migraña el zarahat que hablaba la hermana Elisa antes me preguntaba el zarahat ¿cómo se manifestaba el zarahat? lo que le dice en la letra que no era letra ¿saben dónde se le revisaba el hombre para ver en el miembro? a ver usted venga el sacerdote obviamente con todos los cuidados necesarios a ver claro con razón el que está así todo brotado estuvo haciendo cosas indebidas ¿cómo usted me dice a mí que no sabe por qué le pasa lo que le pasa? la maravillosa Torah nos da salida para todo todo nada nada se le escapa al Eterno nada el Eterno no puede ser burlado muchas veces también son heredadas de nuestros ancestros otras veces como dice la Escritura los persigue desde que era niño y a veces esas broncas que tenemos nosotros esos odios esos rencores vienen desde niños esos dolores en el pecho que no nos dejan respirar vienen por trances que hemos pasado allá vienen por traumas que hemos pasado allá ¿cuándo te vas a presentar a la guerra para que ello ya salga de tu vida? ¿crees que lo vas a poder llevar toda la vida la vas a cargar la mochila? no el Eterno nos brinda oportunidades cuando salgas a la guerra el Eterno tu Dios te dará tus enemigos en tu mano ¿qué quiere decir que el Eterno nos va a dar nuestros enemigos en nuestra mano? ¿qué quiere decir eso? que vamos a besar todo lo que tenemos que todo lo puede un Cristo que me fue entonces preséntese a la guerra hombre si usted dice que todo lo puede preséntese a la guerra vamos a dar un aplauso primera carta a Pedro en el capítulo 1 versos 6 y 7 primera carta a Pedro llegamos allí en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengan que ser afligidos en diversas pruebas ya saben ustedes no tienen pruebas pasar por diferentes experiencias para que sometida esa experiencia sometida a prueba así dice vuestra fidelidad ¿qué pasa? mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego se halla en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado y eso a nuestro Señor la primera que vimos es la que vimos con Pablo los agentes los agentes internos la mala inclinación le dice hasta el día de hoy la segunda son los externos los demonios que se materializan en nuestras vidas por no haber vencido nuestra mala inclinación la tercera que nos va a mostrar la escritura es las experiencias que el eterno nos permite pasar para que nosotros nuestro carácter se vaya moldeando y nuestra fidelidad a su hermosa palabra se pueda ver manifestada también porque así se el carácter de un creyente así es aprobado después por ejemplo hay alguien de acá que tenga algún problema en este momento cuando pasamos un problema de enfermedad en nuestro cuerpo vamos a poner un ejemplo práctico un problema de enfermedad en nuestro cuerpo estamos pasando por una experiencia que la verdad esto no sé por dónde vendrá cómo pudo haberme pasado le buscamos la vuelta nos examinamos a nosotros mismos y no le encontramos motivo y estamos en la guerra presentando batallas y siguiendo fiel perseverando Dios mío perseverando porque para eso es que le pasó a Job se halló algo en Job el Eterno mismo dijo acá hay un varón que es también ve y allá en íntegro y en recto delante de mis ojos y por qué entonces pasó todo eso en Job alguna gente interna alguna gente externa o es que el Eterno lo estaba por llevar a otro nivel o es que el Eterno lo estaba por exaltar a Job en medio de su pueblo hay cosas que no tienen un motivo así nos examinamos y nos vemos y corregimos miren yo no tengo odio a este hermano lo pude perdonar a esta situación nos quedó rencor en mi corazón trato de manejarme íntegramente de serle fiel al Eterno de guardar sus fiestas sus citas y me pasa esto ¿por qué a mí? ¿por qué no? es que no me lo merezco Job tampoco pero a mí me pagan con esto ¿por qué no? ¿quién es usted para que no le pase eso? ¿acaso usted como diríamos en el barrio usted tiene coronitas para que no le pase la sorpresa? Job no lo vi que esté quejándose así de esa manera pasó lo que debía pasar sabía de dónde venía y sabía quién lo iba a querer a su espudo su gana sabía quién servía sabía por qué estaba pasando esa experiencia Job y que tenía que practicar la fidelidad porque en medio de las dificultades lo que nos va a sacar adelante es seguir siendo fieles al eterno en vez de estar preguntándonos tantas cosas amén y el número cuatro que tenemos para ver es la tentación un poquito más complicado la tentación tiene estrecha relación con la mala inclinación tiene estrecha relación vamos a verlo en Santiago capítulo 1 versículo 12 por favor bienaventurado bienaventurado esa palabra ¿qué es bienaventurado? tres veces dichoso ¿qué es dichoso? ni de pregunté eso un día y esa palabra después ¿qué es bienaventurado? tres veces dichoso wow ¿qué es dichoso? bien dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Hashem ha prometido a quienes lo aman que nadie al ser tentado diga que es Dios quien me tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta Él a nadie todo lo contrario cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos o consuficiencia lo arrastran y seducen luego cuando el deseo que ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz ¿a qué cosa? la muerte la muerte ¿cuál es la paga al pecado? la muerte su propia confupiscencia generalmente esto es lo que se conoce en la parasha como el bandabar el bandabar desnudez de asunto la concupiscencia tiene relación con todo el capítulo veinticuatro desde el teonomio cuando alguno toma por mujer y se casa con ella si no le agrada por haber hallado con ella alguna cosa indecente dice así esa cosa indecente el batabar entonces dice le va a escribir cartas de divorcio y tiene que ver con todos los apetitos sexuales del ser humano cuando uno es tentado no es tentado ni por Dios ni por el diablo aleluya es tentado por sus propios malos deseos a los cuales todavía no ha vencido porque nunca se presentó a la batalla a guerrear contra eso a querer eliminarlo de su vida le guardo un poquito de cariño no lo matemos del todo un poquito ahí eso como Saúl vamos a matar unos cuantos pero todo no por las dudas no vaya a ser cosa que un día lo necesitemos y lo sacamos del placa no para vencer hay que presentarse a la batalla y cuando uno se presenta a la batalla es para aniquilar al enemigo no hay que tenerle piedad al enemigo había un pastor que les había comentado yo hace un tiempo atrás que cuando él luchaba con los demonios él hacía como él se ponía guardia boxeador porque él tenía un pasado boxeador y entonces hacía todo tipo de gente y no estoy mintiendo estamos delante de Hashem así que yo decía guau yo no haría eso vamos a terminar mal esto termina mal cuando hay que echar fuera al demonio ato va fuera y tiene que salir ya no me voy a poner a querer nuestra lucha no es contra el camisaje está haciendo algo indebido yo decía esto termina mal un poquito tiempo después el pastor es pasado por una experiencia sale de su casa y ve que a su hijo le estaban golpeando su hijo no era trigo limpio yo lo sabía en vez de sacar a su hijo de meterlo adentro de resguardarlo se puso a defender que hizo el pastor lo mismo que le hacía a los demonios ahora se lo hacía a la carne desastre caos mal nombre el nombre de Hashem blasfemado en medio de las naciones no hay necesidad de hacer ese tipo de espectáculos o de shows cuando sabemos que va a terminar mal pero si es necesario presentarse a la batalla a combatir contra el enemigo interno que son nuestras propias convicencias que nos arrastran hacia el mal que nos seduce y dice que cuando nos seduce el deseo concibe engendra el pecado y luego del pecado muere por eso es que no podemos escondernos por mucho tiempo lo vamos a tener ahí guardadito escondidito pero en algún momento esto sale a la luz como le pasó a este pastor por cuánto tiempo él estuvo hasta que miren como se dice encontró un zapato para su medida ¿no? si no salimos a la batalla contra los enemigos déjeme decirle algo usted y yo estaríamos en serios graves peligros hay que salir a la batalla hermano no hay que ser cobarde se puede salir todo lo que podemos hacer él nos fortalece el pueblo de Israel estuvo amenazado y amenazado y amenazado por 40 días por una persona ¿se acuerdan quién es? y nadie se presentaba a la batalla nadie quería salir porque todos le tenían demor al gigante no vaya a ser cosa que este nos mate ¿cómo no vaya a ser cosa que este nos mate? ¿no le hicieron la paralla quítense cuando salgas a la guerra contra tus enemigos el eterno tu Dios te entregará a tus enemigos en tu mano no pero es gigante pero es descendiente de no voy a poder yo pastor porque eso lo tengo arraigado ¿a quién le cree usted? ¿usted le está creciendo a Goliath? ¿o usted le cree a Goliath? pueblo de Israel ¿a quién le estaba creciendo a ustedes cuando no se presentaban a la batalla contra el gigante? ¿quién era el que salía con ustedes a pelear pueblo de Israel? ¿por qué tuvieron temor de salir a pelear pueblo de Israel? ¿por qué tuvo que venir alguien que parecía que estaba ahí olvidado tirado en el fondo de los campos y parecía tuvo que venir a hacer el trabajo que nos correspondía a nosotros? ¿por qué no pudimos eliminar el mal del medio del pueblo? ¿por qué no pudimos sacar ese odio ese recuo? ¿por qué no pudimos hacerlo porque no le presentamos batalla? ¿por qué demostramos que no confiamos en quien decimos que confiamos? ¿no nos animamos muchas veces a salir a la batalla a ponerle el pecho a las balas porque los miedos nos paralizan? creemos que no vamos a poder creemos que eso no es para nosotros por eso antes de empezar a predicar les dije a veces el pueblo cree que nosotros lo que predicamos es una utopía y es la perfección y está allá la palabra no está tan lejos está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que lo hagas para que practiques fidelidad para que vean que lo que acá dice es real y el Dios que dice quien es él yo soy el que le va a dar a sus enemigos en sus manos también es real que no es una utopía y que no está lejos de nosotros está entre nosotros vamos a dar un aplauso a los sé que muchos de ustedes viven en temores inseguridades áreas de su vida que todavía están inmaduras débiles recuerdos escondidos en algún rinconcito de nuestra mente todo tipo de trambas o angustias y uno a veces va patiendo la pelota para adelante lo va postergando bueno ya ya si pastor entiendo pero más adelante déjeme decirle que hoy es una buena oportunidad déjeme decirle que cuando David asumó la nariz y miró entre las cortinas dijo ¿qué está pasando acá? oh mira un gigante David dijo oh mira una oportunidad David no dijo cerremos la cortina bajemos la presión y vámonos todos porque este nos va a matar dijo ahí hay una oportunidad para nosotros el eterno nos está dando una oportunidad una oportunidad de matar a un enemigo es hoy hace cuánto tiempo que nos viene maquinando y machacando y pisoteando y no nos deja ser felices y nos mantiene en vilo y nos hace tener temor hace cuánto tiempo que venimos arrastrando esos problemas cuando le vamos a presentar batalla vino David y dijo oh mira ¿qué está pasando acá? no es que allá hay un gigante ah sí y ¿qué dicen que hay de recompensa? no es que dice el rey que le va a dar la hija y que lo va a eximir de impuesto y ¿seguro? y lo vio el hermano David dice David ¿qué estás haciendo acá? hermano del sangre el primogénito Eddie se llamaba el caladuro no es como no vieron que hay unos memes que dicen cuidado con el nombre que le ponen a sus hijos porque lo vi a Moisés y a Jesús fumando marihuana en la esquina ¿lo vieron el meme ese? un meme que está en la en la este se llamaba Eliab el hijo de Dios y cuando lo vio a David le dijo David ¿a qué venís acá? no lo podemos vencer nosotros nos vas a vencer vos y le como ey ¿usted no es hijo de Dios? vayan preséntese la guerra a ver si le queda más grande ¿verdad? le quedaba grande el saco este era un hijo de Dios Eliab y viene David y le dice bueno ey ey tranquilo yo no dije nada malo capítulo 17 del primer libro de Samuel ¿qué le pasa? ¿por qué se pone así? se puso histérico y David sigue adelante no le importó el menosprecio de su propio hermano no le importó que lo tengan en pot no le importó que le digan que lo que iba a hacer era una locura siguió adelante pero David tuvo otro obstáculo que fue nada más y nada menos que el rey y el rey también lo para en seco a David y le dice hombre usted mire él es un hombre de batalla con recorrido con experiencia ¿a dónde va a ir usted? va a poner dos panes y se lo va a masticar ahí adentro ¿no? rey usted déjeme que yo voy a ir bueno ponete mi traje a ver pobre David no 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 te voy a dejar ir porque te van a matar otra vez lo menosprecian a David a lo único que se estaba animando a salir a la batalla nuevamente un agente viene a querer pisotearlo a tumbarle la moral a bajonearlo a decirle David no vas a poder David lo trae desde hace muchos años ese odio ese rencor que ya terminó tu corazón que te lo contaminó no te lo vas a poder sacar de encima mientras el pastor predica viene un saúl a decirte que no vas a poder pero David siguió adelante y cuando David sigue adelante se presenta finalmente gigante y David vuelve a ser pisoteado a través de palabras dice usted que cree que soy yo acá es un perro no había otra cosa para traerme que vino usted a ser delante de mí que soy un hombre con experiencia y con recorrido y con batallas usted que es una poca cosa y y a veces usted tranquilo usted ocupe ese de lo suyo que yo tengo quien se ocupe de lo mismo usted tranquilo ahí póngase en posición que vamos hoy hay liberación para nuestro poder hoy hay liberación para Israel algunos van a ser liberados algunos van a poder vencer los obstáculos que los tenían ahí algunos se va a vestir de David hoy aunque sin ropa de reyes pero nos podemos vestir porque algunos hoy se va a presentar a la batalla y David responde y ahora si lea conmigo capítulo 17 del primer libro de Samuel en el versículo 46 por favor primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 46 por favor vamos a leer el 46 y 47 dice el eterno te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel aleluya y sabrá toda esta congregación que el eterno nos salva con espada y con lanza porque de el eterno es la batalla y el os entregará en nuestras manos amén aleluya toda esta congregación que se llama casa del lunar tiene que saber que el eterno ha entregado nuestros enemigos aleluya en nuestras manos tal cual él lo declara en la parasha tal cual él dice cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Adonai tu Elohim te entregará en tus manos a tus enemigos viene David con una palabra y le recita y le dice porque Adonai te entregará hoy en nuestras manos aleluya nuestro Dios va a ser el que pelee por nosotros solamente él estaba esperando que alguien se presente a la batalla porque hasta aquí nadie se había animado pero la victoria Goliath para nosotros está absolutamente asegurada no hay duda Goliath de que hay Dios en Israel amén que tal si le damos un aplauso amén 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 Pablo diría otras palabras también mientras peleaba contra su propia conscupiscencia pero Pablo diría si Dios es por nosotros quien es por nosotros que presentase nada más hay que dar ese paso de fidelidad en medio de las circunstancias adversas porque sé que no es fácil no es sencillo cuarenta días mañana y tarde y volviendo los locos Goliath tal vez nosotros cuarenta años arrastrando quien sabe qué cosa y hasta que un día se despierta nuestro David interior también sé sé que no va a ser fácil pero me voy a presentar a los ojos voy a dar ese paso de fidelidad que el eterno me pido y voy a recordar aun cuando se esté cayendo la casa a pedazos voy a recordar que dijo que me iba a dar mis enemigos en mi mano amén aun cuando veo que los vientos son impetuosos y que nos agarra temor genuino como a los discípulos y a ey tranquilo yo estoy con ustedes todos bien amén ey tranquilo yo soy yo estoy con ustedes yo no los voy a dejar solos solamente preséntense a la batalla nuestro Dios fuerte y poderoso Adonai el Dios de los ejércitos de Israel pelea nuestra batalla con nosotros aleluya preséntese a la batalla ponga hoy delante del eterno mire ayer nunca pude vencer esto usted sabe mejor que nadie conoce hasta las intenciones de mi corazón que le voy a dar ocultando eso que lo vendí en el cajón de los recuerdos está ahí escondidito bueno hoy lo voy a abrir mire nunca pude sacar esto de mi corazón y tengo moscas que me revolotean y me revolotean y me revolotean y no me dejan vivir hoy yo se lo entrego hoy decido pelear esta batalla hoy no voy a medir consecuencias usted ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos yo creo en esa palabra aleluya yo le creo a Dios de Israel porque él vive y rey y como un día dijo Pablo le dijo yo sé en quien he creído yo sé en quien he creído sé que esto no es una utopía barata sé que esto no es una motivación para alimentar o saciar esa sed interior que todos tenemos esto es palabra de vida y de vida eterna amén bendito rey de Israel en esta noche le damos gracias por esta esta es tu palabra rey la cual nos